Nos encontramos en Tineo Park, listos para grabar el encuentro entre Troncos Primera y Viña Rugby Club. Hoy día Troncos tiene que dejar todo en la cancha, se necesita el punto bonus. Para conseguirlo tienen que marcar por lo menos 4 tries y si ganan el partido se tiende en total con 5 puntos. Quedarían cuartos. Quedarían cuartos. Y la próxima semana se ve en el partido contra All Jones. Por lo tanto este es un partido crítico dentro del torneo. ¡Vamos Troncos! Y comienza el encuentro. El opero en día víctor físico de los dos dos Dineo puede causar mucho daño. ¡Vaya, López! ¡Bueno, bueno! ¡Eso es, eso es! ¿Por qué no subiste el de country? ¿Está arriba? ¿Pero a dónde lo subiste? ¿Se lo manda hasta el topo? No, no, lo que pasa es que cuando... Estamos cambiando la política. Aprovechando que estaré escuchando todo. Debido a que hay varios clubes que no están apoyando al canal, hemos decidido comenzar a dejar los videos ocultos y mandárselo solamente a los clubes que si no apoyan. Me parece... Sí, porque en el fondo lamentablemente llevamos 5 años y... la gente nos está respondiendo de manera positiva. ¡Bien, tronco! 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 ¿Se parece a la australiana? ¿Falú? ¿Cómo se llama el...? ¿Quién fue...? ¿Falú? 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 ¿El quise australiano o cómo? ¿El quise? ¿Y si Falú? ¿Y si Falú? ¿Puedo estar bien? ¿La cara puede estar apareciendo? ¿Tiene cara australiano? ¿Haló? Pero juegan por el 15 de Australia Son tonganos, filianos ¡Bien! ¡Bien flaco! ¡Bien, bien, Kiki! Conversión El marcador queda 7 para Troncos 0 para el equipo visitante ¿Y el que es el partido de ayer? O sea, al final, luego viene a saber que me dan un poco de triste Me pasa un poco de triste Bien Ah, pero él le podía mandar un mensaje al canal, ¿le mandáis un mensaje? Yo pensé que no lo había subido, el lunes, el martes, miércoles, y cuando volvís dice mi hijo al hotel, a ver. Generalmente los sagros domingos estamos súper atentos a responder los mensajes. Y como igual conocemos a todos, como que cachamos. No te vamos a pedir un comprobante de membresía ni nada. ¿Y los troncos santaquinos cómo accedemos? Lo mismo, nos manda un mensaje por la página. Me dice, hola, soy tu tronco, ¿me puedes mandar el partido? Y cuando ya está arriba te lo mandamos. Todos los partidos, generalmente están publicados los martes en la mañana. Sí, por mí solo me extraño, porque estaba trabajando aquí. Yo generalmente me meto a responder los mensajes cuando se suben o si no el lunes. Ya. Y el lunes ahí aviso hoy, sabés que una demora, va a estar listo mañana. Ah, perfecto. Así que, no se preocupen por eso. Lo que decía recién de pedir los partidos aplica solamente para los clubes con los cuales estamos trabajando. Si usted no ha visto ningún partido de su club o lo ha visto es por ahí durante el año, no pierda tiempo. Algo, su club primero. Sí. Por eso, por eso estamos en YouTube. Justamente para poder llegar a todo el mundo, en cualquier parte. De hecho hay programas para descargarlo, lo puedes bajar y guardar en un disco duro y llevarte a todos los partidos para allá. Si yo cuando tengo viaje me meto un par de partidos en un disco duro. Y se viene un fuerte ataque de tronco. Marcador va 7-0 si mal no recuerdo. Viña Rugby Club se pega una escapada de aquellas. Escapada de pelotas. ¡No, Paulino! No hagan estupidez, eh. Tray regaladísimo a Viña Rugby Club. ¿No fue Tray? No, no fue. Ah, ya. Escapada. Eso es muy bueno. Se evita la violencia física, concha. Uff. Estuvo cerca, estuvo cerca. Ahí, ¿no? ¿Para qué se complica? ¿Para qué se complica? ¿Para qué? ¿Para qué están muriendo? ¿Para qué están muriendo? No, no. ¡Qué rico! ¡Viva la presión! ¡No salimos de acá! ¿Para qué se它en muriendo? Si se pasa. ¿No usted coge el color? ¿Para qué se vea el color? ¿Por qué se vea el color? ¿Por qué se vea el color? ¡A ver, ¿ya se ve a ver el color? ¿Ah? ¿Ya? ¡Ah! ¿Después las fotos las suelo con la página? Eh, no, pero si me das una con el correo te las mando Ya Te las cambio por todos los vídeos Ahí te etiqueto, me mandáis los datos para ponerlo, lo comparto y así los pueden ver todos Porque además tengo casi todos los partidos en Santiago o en Villa, no tengo fotos de los trompe, entonces en el fondo me lo comparto de un beso Ya, solo una página de Facebook por ejemplo, yo la puedo compartir para que te lleguen likes Bueno, de verdad está a decir, si alguno de ustedes tiene material relacionado con rugby y quiere ayudar a difundirlo, nos puede avisar Nosotros generalmente siempre estamos buscando un nuevo material que compartir Tray de tronco Muy buen tray Se ha redimido La redención llegó muy rápido El marcador queda 12 a 0 ¡Toma! 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 ¡Siguiente! 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 ¡Gracias! ¡Los Limeros! ¡Ey, igual! ¡Salvados! ¡Sus babemos! Estorias libres, investigares. El marcador queda 14 a 0 a favor de troncos. El marcador queda 14 a 0 a favor de troncos. El marcador queda 14 a 0 a favor de troncos. El marcador queda 14 a 0 a favor de troncos. El marcador queda 14 a 0 a favor de troncos. El marcador queda 14 a 0 a favor de troncos. El marcador queda 14 a 0 a favor de troncos. El marcador queda 14 a 0 a favor de troncos. ¡Muy bien! 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 Por eso Y... ¡Damos una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azalta adelante nomás, Loro! ¡Azalta adelante nomás, dale! ¡Estreña! ¡Nueve, cuatro, uno! ¡Verdé! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Bú! ¡Así se hace este! ¡Bú! 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 ¡No me ha venido! ¡Madre, muchachos! ¡Sí, claro! ¡En una línea, en una línea! ¡Bajó a ver, bajó a ver! ¡No se acabó el penal y todo te va a contar, jugando el tiro! ¡No, no, no! ¡Challita, Challita! ¡No, no, no! ¡Challita, Challita! ¡Challita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡C החolta! ¡Nos 30 Others! ¡Calpa! ¡No,Whereas? ¡Gół執! ¡Gół埃! ¡Dale, tronco! ¡Vamos! ¡Dale, tronco! ¡Dale! ¡Dale, tronco! ¡Dale, tronco! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale, tronco! ¡Dale! ¡Vamos! Se le puso el co aquí Y esa hueá es bueno, para aclar, le puso el co. ¡Dale, tronco! ¡Dale, tronco! Y hecho... A la jugada se le dure, le puso un arco. Pero de esa hueá no se quiera le puso un arco. Por eso volvieron por los greens... Este tenía tarjeta amarilla antes, porque la puso amarilla, pero le puso rostros. Pero antes tenía... Esa Rumbert no hay puso rostros. Es que después de eso tuvo la primera amarilla, ya, y terminó el primer tiempo con amarilla, y en el segundo tiempo tuvo otro, y ahí le están los papeles. Oye, en la página se ve clarito, con el buen enfilacé, tanto que con el cubo se ve seco. ¿Tú lo viste? Sí, pero en el video no lo viste. Se ve clarito. ¿El de Santiago lo grabaste tú el partido? No, o sea, lo grababa la empresa, pero no yo. ¿Se notó la mano en todo caso? Comentario al aire. Escribanlo en los comentarios, porque la gente a veces no me cree. No sé, se notó la mano. Para notar la mano artística. La pelota venía para acá y la máquina se quedaba pegada allá, y tú perrías porque uno no la alejaba ni se quedaba pegado, porque se quedaba conversando y la cara ahí. ¿Están escuchando santeínos? Por eso no estoy diciendo muerto. No, es que estaban haciendo la influencia de la guerra, la barra de los viejos trepos que estaban ahí, que luchamos. Sí. No, no tenemos los daños. Sí, lo que hace es igual que estaba ahí. No hay en la Antónpura, nada más. Esto tiene un botón de muerto, pero hay en la ciudad, ¿no? Pero si hay un botón de mute... La Anatel, la Anatel te va a censurar. Pero si cada persona tiene un botón de censura en su computador. Si no quieren escuchar. Si no quieren escuchar, me aprenden mute, hombre. Sí. Sí, pero si estamos trabajando para mejorar la calidad y estandarizarla. En el fondo Santiago es como, por excepciones un poco, el laboratorio de McBride. Acá probamos los formatos y todo el tema, y cuando acá la gente me dice, ya está bueno, lo replicamos en Santiago. Sí, pero el que firma es el que está padeando. No, sí. Sí, sí, estamos de acuerdo. Si eso es parte del cable. Si no da la imagen de la raja, pero el que firma es el que está padeando y no sigue bien la jugada. Aleja cuando viene a alejar, acepta cuando viene a aceptar y no sigue la jugada. No abre los planos de repente cuando viene a abrirlo. ¿Y ese fue el partido contra quién? Contra Country. Contra Country. Sí. Ya. Así que ya saben. Bueno, esperemos que el próximo año la calidad esté igual en todo Chile. La idea es tenerlo estandarizado en Santiago y después ya cuando tengamos eso, lanzamos la franquicia a nivel nacional. Se va a llamar Mac Crow. No. 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 Y volvemos el partido. No. 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 ¡Vamos! 5-0, y de repente hay una jugada aquí, y fallan todos los tallos, y se va tirando, y lo agarra un punto de trajo, y le mete a la pelota, y se al caer, y la pelota sale volando por arriba. ¡Vamos, viña! ¡No regales más! ¡Queríamos haber sumado 10 puntos! Pienes los tallos, es la pelota aquí, y si se agachan y la pelota hacen. Porque no vas a dejarse parte... Al pelota se ha tirado, le he chocado, ¿sí? ¡Ey! ¡Escucha ahí! ¡Trulo! Me lo meten primero, que es lo que yo le diría. ¡Me ayude a venir a mí! ¡Ven acá! ¡Se viene, se tiene, se tiene! Australia, 9, 2, 1, fuera. A la otra, Javi, bien, Javi, bien. Aprochamos de agradecer a Troncos por el constante apoyo que le dan al canal. Estamos muy felices de que hayan depositado su confianza en nosotros por el segundo año consecutivo y esperamos que lo sigan haciendo el próximo año. Ustedes son uno de los motivos por los cuales nosotros nos esforzamos en mejorar. ¡Aquí está la 10! ¡Chompis, está ahí! ¡No hay lugares de lanzamiento! ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Etad, gota! ¡Ten vamos con Tineo! ¡Tineo, escucha! ¡Ey, escucha, hostia! ¡Ey! ¡Vamos con Tineo! ¡Oye, este Clarkиador! ¡Oye, el 6! ¡Después 5! ¡Ve vienen 3! ¿Pero por qué no hablás? ¿Por qué no te podés comunicar? Es que no he dado por el ángel, le llamó a la televisión por el reclamo de... Con los drones yo creo que es mejor esa toma. Con los drones yo creo que es mejor esa toma. ¡Vamos, chompis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí, venga! ¡Hombre, el hogar! ¡Arrega, en serio! ¡Venga, en serio! ¿Se haizado un poco el periodo de decisión? ¡Hombre, venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! El marcador queda 19 a 0 Tronco necesita solamente un play más para conseguir el bonus Corren 31 minutos del primer tiempo 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 Como que mirai, no observai el pantito, mirai. El track de Viña Rappi Club fue realizado por Tomás Rodríguez. Sin conversión, y casi se echó un niñito, a una señora, ¿verdad? ¡Vamos, tronco! ¡Falta uno para el bono! ¡Vamos, tronco! Recordamos a todos los padres que poner a sus niños detrás de la H puede ser riesgoso para la salud de su niño. ¡Vamos, tronco! ¡Vamos, tronco! ¡Pum! ¡Vamos, tronco! ¡Hasta los... empezando los papás, tronco! Bueno, yo cuando empecé a mirar rugby también me paraba ahí, ¿eh? Cuando empecé a mirar rugby también me paraba ahí para ver mejor los tracks, hasta que después comencé a esquivar las patas. Se pierde la perspectiva y el tronco. Sí. Lo mejor es ver desde la mitad de la cancha, creo yo. Y de arriba. Y de arriba, claro. Y de espalda al solo. De espalda, efectivamente. Qué coincidencia que justo así estamos grabando. Rucos retoma la ofensiva, o sea, perdón, la defensa. Se veía que están un poquito más casados que al principio. Dice que se me va a tiempo de hacer duro nada. Por qué tronco el tiempo que no pasaba que no se puso antes de la cancha. No se puso el físico. Se puso el físico del tiempo. Se puso el físico que no se puso. Se puso el físico que no se puso. Se puso el físico. Se puso el físico. Es muy difícil. ¡Vamos! ¡Vamos, chico, mi mente! Y... Se volvió con el bonus. Se viene el bonus. Se viene o se viene. ¡Bien, Chompy! Hay que darle una copita de agua con azúcar al Chompy. Unas palmaditas. Unas palmaditas de ánimo. Ya ven la polole que le doy un besito así la palma. Unas palmaditas de ánimo. Los comentarios que escuchan, etc, etc. Los comentarios rurales de la barba de Trump. Mad Chronic, ¿el rugby cómo es? No como debería ser. Tienes un apayo. Falta una apaya. Falta una apaya. Tienes el 1 de septiembre. Tienes un carrito. Tienes un apayo para colchacar el modelo. ¿Vamos haciendo un crowdfunding para las modelos? Ahora estamos por ahí. Nos hemos juntado blancas. Tienes un apayo para el troncos. ¡Bien, Chompy! ¡Bien, Chompy! 6 a 5 con ese try Troncos asegura bonus points si es que ganan el partido quedan en cuarto lugar del torneo porque se definía contra ellos y católicas ya ganan todo el resto afuera entonces se definía el tronco y en cambio ahora ya la católica el tronco de Dios no, otra tendría que... no, esta sería hasta ahora claro, pero si se da alguna combinación de determinada de contribución ¿está en maturidad de 35? no, 35 si, claro, si, de nuevo ¿y a quién le toca el transcurso deportivo? el que le toca más fácil claro, podría sumar 42 si, pero es que el tronco y el George ayudo que va a ganar y va a sumar cuarto y ahí queda el cuarto estilo por eso ya están afuera, si eso siempre y cuando no empaten siempre y cuando también no empaten y que católica no vayan claro, por eso te digo, son 3 que cualquiera ganando cualquiera de los 3, se ganan afuera el tipo conversión ah no, se conversión perdón el marcador queda 26 a 5 y si el Max pierde se le puede meter arriba y el Max queda igual que a cuarto podría ganar Católica y podría ganar Choco y pasa por el Max y el Max queda fuerte pero están echados de alguna manera porque el Max se va a sumar cuarto que van a hacer claro ¡tiene la pelota! ¡tiene la pelota! ¡tiene la pelota! ¡tiene la pelota! Ya se ha cumplido el tiempo reglamentario Apenas el equipo atacante cometa un error Se acabará el primer tiempo ¡Ya ya ya ya! Empezado, empezamos porque tenías que hacer la clase Bien, bien, bien Clase iba a titular O sea, cuando les tengo un examen negro ¡Oh, qué chino, qué bueno! ¿Te sientes bien cuando lo voy a colocar una de las clases? O sea, me quedé dejando la gara pero lo voy a dejar al hueón Se termina el primer tiempo El marcador queda 26 para Troncos 5 para Viña Rácnica Estamos a minutos de comenzar el segundo tiempo Del encuentro entre Troncos y Viña Rácnica ¡Vamos Polino! ¡Vamos Polino! ¡Vamos Cachito! ¡Vamos Campero! ¡Bien! ¡Venero! 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 ¿Estás jugando con los zapatos de esquina? ¡Sí! ¡Venero! 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 ¡Muchas, no! ¡No! ¡Es fuerte, amiso! Es que no se enoje, que no se... Levantenle el ánimo, que si no, se va a enojar, güey. Papá lo reta, güey. Sí, se va a burrar, güey. Les quitan la beca, güey. A lo menos... Tu estás convencido que el güey iba a decir que se trabajara, güey. Yo sé qué hacés esto, güey, ya. Y lo agarra a mi papá, por favor, explíquelo. Ya, ya, ya. Ya te quedó, ya te quedó. No, no, no. Hasta el tira se la saben todas, por favor. No, esa, por favor. Ahí loco, ahí está todo ahí. ¿Qué te pasó a ti? ¿Qué me está pasando? No, de hecho, nadie se la saben todas. No hay un león de nadie. ¡Yo, María, soy un hombre mal! ¡Yo, María! ¡Gracias! ¡Prieto, entretenido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 45 45 45 45 45 45 45 46 47 45 48 49 50 50 50 51 51 51 52 52 53 53 54 54 54 54 55 55 55 56 55 ¡Ey! 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 ¡Diabla! ¡Se va a furar! ¡Cuidado! ¡No los pasos! Aquí va a estar el... ...el Soleno 16. Y yo era una regla que si hay demasiadas faltas de un equipo el árbitro puede parar el partido, sentarlo, sacar una pizarra... No, se hace un repaso. Revisa, revisa en Facebook últimamente. En el último partido que está el árbitro irlandés, el Opens. ¿Ya? Por los 30 jugadores. ¿Ah, sí? A los 30 jugadores del gobierno civil tratamos para el árbitro. Último advertido. ¡A todos! ¿Qué partido fue? Es un partido de la liga indígena. ¿Sí? Bueno, si hay precedentes, debiéramos empezar a hacerlo. A nosotros que nos gusta copiar todo. Pero si el árbitro pone amarilla y se hace el orden al chico cuando ocurre el partido. Creo que hace cuando comienzan a pasar muchas amarillas sin explicarse y comienza a calentar el partido. Pero si es cosa que es amarilla, ¿no? ¿Por qué? ¡Mira, mira el huevo! ¡Mira 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 el y no suelta si, está atacado tiene que soltar la pelota y pararse y no suelta y te he dicho, ¿quiste en las colmenas? en las colmenas me las entregan acá en las colmenas me las entregan acá los capones no vengo a dejar no sé si en el mío o en el pato ¿y tú tenías un gallo que viene? si, en las colmenas dos personas para que van las colmenas y la idea es que de aquí a los patos tienen que soltar la colmena de la polpa te cuentan que cuando el pato te lo sacará cinco de los patos me dice el color a Sotomayor los productoros tienen un stand-up de los 120 cajones con la cantidad que te da ¡en busca! 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 ¡el соп! ¡el! 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 ¡Jete! ¡Jete, jete, jete! ¡Llegate, Javi! ¡Javi! ¡Che, mucho gusto! Los sobrinos, güero ¿Siete? ¿Seguro? ¡Ariel, Ariel! ¡Ariel! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué fue la falta? No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video Y se termina el encuentro entre Troncos y Viña Rugby Club El marcador queda 47 para Troncos 5 para Viña Rugby Club Con esto Troncos suma 5 puntos 4 puntos por ganar 1 bonus por marcar más de 4 tries Y terminó el encuentro Ya te mandaré el link para que suda ¿Quieres usar el saludo a Polino? Lo que pasó acá y la patada por otro lado Tienes que hacer el crowdfunding Patreon.com.com.com Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!